Un golpe en la región temporal derecha, no tuvo pérdida de conciencia gracias a Dios y por eso se mantuvo constante comunicación conmigo, por eso lo mantuvimos en la cancha. Ahora después con los golpes que tuve, además lo pisaron, hoy día tuvo todos los golpes del equipo prácticamente, presentó una epictaxis, lo retiramos y pronto le vamos a hacer exámenes para descartar o asegurar que tenga alguna lesión más grave. Pero malo para la biología, ¿qué es lo que es la epictaxis? Sangramiento de narices, perdón.